Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Te acuerdas del artista? Claro. ¿Peliculón? Ya la volví a ver. Oggi, Uggi, el perro que se hizo famoso en la película, plasmó sus huellas frente al famoso teatro chino de Hollywood. Hazme el favor. Eso es una humillación para los que no tienen estrella. O para los que... Y que han hecho muchas películas. No, y para los que también tienen estrella y no se las vieron a la primera. Exacto. ¿No? Este evento, aparte, marcó su retiro de la actuación. Le entregaron un collar dorado como reconocimiento. ¿Por qué? Lo acompañaron otros dos perros estrellas, Lassie y Rintintín. Pero si ya deben estar muertos, ¿no? Bueno, pero versión, versión... O sea, Lassie se debe haber muerto hace 40 años. La versión 50, ¿no? Claro. O sea, Lassie se murió cuando yo era niña. Míralo, míralo, qué cosita más hermosa. ¿Cuánto es usted que tenga Lassie? No, olvídalo. Ya estaba viejo cuando tú yéramos niños. O sea, en realidad, Lassie de la primera película, la de... Ya se murió hace 30 años. La de Elizabeth Taylor. 40 años. O sea, debe de haber... Debemos de estar en la sexta, séptima, octava generación de ese Lassie. Sí, a mí que no me engañen. Y luego el otro... ¿Esta raza qué es? No, pues sepa. Me gusta esa raza. Son bien inteligentes. No tengo idea. Cadena 30. La televisión más abierta que nunca.